Sabes que se me ha hecho difícil Al reconocer que ya no eres mía ¿Por qué te has ido? Si eras tú como flor en primavera Si ese plato sin su aroma no tiene sentido Vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado Que no se puede volver atrás Sé también que de ilusiones se vive Que a veces suelen ayudar A creer que como el mío en los demás Hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar Y así poderte dar esta pasión Que siento por ti Para vos, baby Si eres tú como flor en primavera Si ese plato sin su aroma no tiene sentido Vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? 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 Gracias por ver el video